Amigos y amigas de Sociedad y Gobierno, gracias por permitirnos un día más entrar a sus hogares. Hoy es jueves, perdón, hoy es miércoles, ando un día adelantado. Hoy es miércoles el 18 de febrero del 2010 y bueno, tenemos temas interesantes que tratar. Tenemos un invitado, un invitado de lujo, el maestro Luis K. Funk, activista social, luchador social, es un codirector de una revista, La Gota, y bueno, dentro de sus muchas actividades está el apoyar una serie de eventos que se dan entre las organizaciones sociales locales y organizaciones de otras partes del Estado. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto que estés aquí en este programa de Sociedad y Gobierno y que nos permitas entrar un poquito en tu rollo, como dices, porque creo que es un rollo que mueve conciencias y que nos obliga a ver cosas que tradicionalmente no vemos, sino cuando las analizamos, cuando reflexionamos sobre ellas, descubrimos que hay otros ángulos, otras aristas en los temas que planteamos. En esta ocasión queremos hablar sobre el asunto de la inseguridad, ¿cómo ves este asunto? Sabemos que la lucha que se está dando a través de organizaciones como el Frente Nacional contra la represión, contra la misma Gota, pues es intenso, es muy duro, y que han tenido, han sufrido en carne propia represiones, han sufrido amenazas, han sufrido algunas consecuencias negativas, pero bueno, queremos que nos comentes acerca de esto, bueno, desde la forma en que lo planteas, cuando dices, inseguridad, yo creo que el fenómeno es algo más amplio, es un problema de violencia, de barbarie, de anomia, de descomposición de la sociedad, y plantea, por decirlo así, dos violencias, una que tiene que ver, por ejemplo, con los robos de autos, con los robos de celulares, con las extorsiones, con los secuestros a quienes tienen, por qué secuestrarse, por qué, o sea, con qué pagar la libertad. Pero hay otra que mata adictos, mata jóvenes, mata pobres, mata desempleados, mata prostitutas, agrede a gays. Entonces, creo que esto es necesario separarlas, cuando menos para el análisis, aunque en la realidad se confunden unas con otras, por lo siguiente, nosotros, los de abajo, los que sufrimos esta segunda violencia, estamos dispuestos a solidarizarnos con los de arriba para parar la barbarie. Es decir, a nosotros nos duele mucho cuando matan a uno de los de arriba, o cuando lo secuestran, o cuando lo asaltan. Y por eso nosotros decimos que separe este pleno de violencia, sea para nosotros o sea para ellos. Pero luego, cuando se trata de que se solidaricen con nosotros, cuando se trata de que los de arriba tomen medidas o hagan pronunciamientos en favor de los de abajo, lo primero que recibimos es la sospecha, y se nos dice, pues es que seguramente andaba morido, se lo merecía. Vivía en una familia de salvaca, en unas casitas del infonaví, desocupado, seguramente eran pandillero, que no estoy inventando. El jefe de los de arriba, a nivel nacional, en Tokio, Japón, dijo, seguramente esos muchachos eran pandilacras, eran pandillero. Después se disculpó, pero se disculpó porque lo obligamos a que se disculpara, porque hubo un movimiento internacional pidiéndole que aclara eso. Pero si no es así, se nos hubiera criminalizado a ese muchacho. Así es. Ya pide disculpas por lo de salvaca. Yo digo, bueno, y los de la liviana, y los de alcohólicos anónimos, y los del anexo a aquel donde mataron gente. Yo digo que hay que tener un servicio independientemente de que anduvieran moridos o no anduvieran moridos. Porque este país todavía tiene una constitución vigente, donde no hay pena de muerte, donde hay garantía de juicio previo, donde hay presunción de la inocencia hasta que se le pruebe lo contrario. Y por esas cosas debieran pedirle disculpas, no solo a los ocho mil muertos de Chihuahua, sino también al resto de la sociedad. Pero hay una cosa importante aquí. Realmente la sociedad no comprende cuál es la razón y cuál es el motivo de que tengamos un clima como el que tenemos. O sea, hace cuatro o cinco años, pues, era totalmente distinto al clima que se percibía. Ahora es un clima de temor, un clima de inseguridad, un clima de... Todo el mundo que sale de la calle tiene miedo de que a su lado suenen los balazos, haya un ejecutado. Esto fue derivando en muy corto tiempo. Se habla de un resquebrajamiento de la sociedad y que el tejido social está muy lastimado. Pero bueno, eso llevaría muchos años. La realidad, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido para que tengamos esta situación? Bueno, yo creo que la primera respuesta que tengo es que no sé. Porque no me han informado qué pasa en Ciudad Juárez. Hay muchas interpretaciones. La oficial, por ejemplo, me dice que hay una pugna entre bandas de narcotraficantes disputándose el territorio, el mercado, la ruta de salida de las drogas a los Estados Unidos, y que en esa competencia, como ellos no saben de la competencia civilizada, pues se andan tirando unos a otros. Pero a mí no satisface esa explicación. Porque no explica las muertes. A ver, ¿supocamos? La otra parte es que dicen que un cártel reclutó a los mexicles y el otro cártel reclutó a los dobleados o a los doblados o a los artistas asesinos. Pero yo digo, ¿qué forma tienen las matanzas en Ciudad Juárez y en el resto de la entidad? Llega alguien, dispara y se va como Juan por su casa. ¿No? Sí, así es. Es decir, siempre todas las muertes son balas de un lado y del otro muy resignadamente se recibe. Yo digo que esto podía pasar al principio, hace dos años. Ah, sí. Pero una vez que una banda agrega a la otra, la otra se hubiera armado. Claro. Y lo que estuvieramos nosotros presenciando ahora serían batallas entre los narcos o batallas entre las patinas. Pero no, no se ha establecido ese referente. Yo recuerdo muy pocas batallas. La de Corinas del Sol, la de Villahumar y algunas otras dos o tres. ¿El Cerro de la Cruz? La del Cerro de la Cruz. Pero en el Cerro de la Cruz interviene el Estado, por medio de los hogares. Pero el resto han sido matanzas de un solo rato. Entonces esto me dice, pues aquí no hay tal guerra. Las guerras tienen dos ejércitos. Y aquí lo que vemos es un ejército contra gente desarmada. Entonces me llevo a otras hipótesis. Jerónimo Fon, que conocemos, claro que sí, escribió que lo más probable es que fueran escuadrones de la muerte o grupos paramilitares que están intentando limpiar de elementos nocivos o no queridos por la sociedad guerrita. Pero como está ahorita la sociedad, no significa eliminar a media sociedad. Así es. Por eso la guerra es tan cruel. Por eso llevan 8.000 y no terminan. No terminan. Y no van a terminar. Así es. Y entonces ahí es nuestra protesta. ¿Por qué cuando se habla de seguridad, cuando se habla de que hay que proteger a los que están perdiendo su patrimonio o su libertad, hay respuesta del Estado? Pero cuando nosotros decimos, paren las masacres, no hay respuesta. Porque el Estado no ha encarcelado a nadie satisfactoriamente que digamos que se cae. La gente, si le pregunta uno al común de la gente de la calle, no cree que esos supuestos sicarios que les achacan primero uno, y luego cuatro, y luego quince, y luego veinte, y luego ciento ochenta, dicen, no, pues no. A veces anuncian la detención de un sicario y a los tres meses anuncian la detención del mismo sicario. ¿Qué es el que acaba de ver eso? O de pronto le empiezan a achacar todas las matanzas. Yo digo, la lógica simple nos dice, si eso fuera cierto, los índices de matanza bajarían. Oye, pues si tienen una eficiencia que ya quisieran todos los empleadores que tuvieran sus empleados, ¿no? Son supersicarios esos pasos. No, hasta que me interesan.